¡Ey! ¡Buen apaso para el tiempo! ¿Cuánto hace de Albert que trabaja en Dinamita, Alex? Está casi 8 años prácticamente, Dinamita, el año que viene va a cumplir 10 años, así que estamos felices. Y Albert está hace 8. Feliz. Queremos entregarlo, queremos entregar a Maxi Sainz, que se va a Mar del Plata este año, así que lo va a ganar. ¡Bien! Se va a Mar del Plata. Y a una gran persona, bella, un ser maravilloso, Miguel Segeira también. Esto fue Dinamita, ahora vamos a hacer sorteos, foto final, así nos suben a las redes. Y nada, querés decir algo, Alex. La verdad que lo dije hace un rato, estamos felices, gracias por brindarnos tu casa, su casa, muchas gracias. Cada vez que venimos acá estamos felices, estuvimos la otra vez en el otro centro cultural y lo conocimos y con Juan quedamos maravillados. De cómo trabaja esta gente, porque trabaja en familia y atrás nos hacen sentir como en casa. Eso está bueno, así que muchas, pero muchas gracias de corazón por mucho más Centro Cultural La Fer. Y acá estaríamos cada vez que nos inviten. Muchas gracias. Gracias a todos. Y acordate que si vas a Carlos Paz a partir del 27 de Diciembre en el Teatro Acuario nos vas a poder ver a todos nosotros. Y si vas a Mar del Plata a partir del primero, del primero de enero, nos vas a poder ver a los chicos también a Dinamita en el Teatro Cinco Sentidos de Mar del Plata, donde va a estar Juan 20, donde está Maxi Sainz, con un elenco maravilloso también. Así que nada, un placer. Juan, los esperamos a todos y la verdad que vamos a pasar la noche maravillosa. Muchas gracias por prestarnos atención. Créanos que para nosotros no es fácil venir, nada más que para una noche desde Mar del Plata. Pero la verdad que nos vamos maravillados con el corazón más que lleno. Muchísimas gracias por todo el respeto. ¡Bravo! Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer el sorteo. Hacemos un break. Hacemos un break de cinco minutos. Sí, así se cambia. Hacemos un break y volvemos con la localiza. Volvemos con todo el sorteo que tenemos. Hacemos un break. ¡Voy de la bolsa con la vida, vida! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!